Esta ecuación tiene una serie de particularidades, así que hay que mirarla con mucho cuidado, con mucho detenimiento para ver cómo resolverla. Si yo no tuviera acá esta línea, arriba de todo lo que me indica, que es el que Z es igual al conjugado de todo esto, casi casi la podría ver como un polinomio y resolverla por ese lado. Pero no tengo eso, porque el hecho de que me hayan metido ahí la operación, llamémosla así, la operación de conjugar un complejo, me lo cambia. Así que voy a tener que aplicar una serie de definiciones, yo las resumí acá, para ver cómo resolver esta ecuación paso a paso, armando un pequeño rompecabezas. Miren lo que yo planteé acá, acá está la definición de conjugado, el conjugado de un complejo es el mismo complejo, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Si yo lo expreso de manera exponencial, el conjugado tiene el módulo, es el mismo, estos dos son iguales, la longitud del vector es la misma, pero le cambio el signo al exponente, el ángulo es negativo, esto sería para mí menos tita. Esto es un complejo, esto es un conjugado. Muy bien, esta forma de expresarlo se llama exponencial y está trigonométrica. Al final vamos a usar esta con las fórmulas de de Moabre. Vamos a tratar de esto, en todas las operaciones no ir perdiendo ningún complejo en el camino, ninguna solución. Muy bien, acá me indican que tengo este complejo bien clarito, acá no hay duda, no es una variable eso, es raíz de 2 en real, raíz de 2 en imaginario, su módulo vale 1 y su ángulo es de 45 grados. Cuidado, no está mal que yo vea acá un ángulo de 45 grados, porque es un ángulo de 45 grados, acá y en la china, pero yo no lo voy a expresar a este poniendo e a la y por 45 grados, porque justo en esta forma, esto debe estar expresado siempre en radianes, en el sistema radial que se usa, un sistema propio del análisis matemático. En análisis matemático es casi un problema expresar los arcos o los ángulos en grados, es más, es un problema, hay muchas cosas que no dan. O sea que yo voy a decir que tita, para mí, el ángulo de ese tita va a ser pi sobre 4 radianes, o simplemente el número real pi sobre 4. Esto lo tienen que ver, lo tienen que entender antes de meterse a ese tita, ¿sí? Muy bien, este tendrá en su expresión así exponencial, será el módulo que vale 1, siempre el módulo es positivo, por e a la menos i pi sobre 4. Pero, bueno, este ángulo acá es negativo, porque la componente imaginaria es negativa. Otra propiedad que voy a usar es la siguiente, cuando yo tengo un producto de complejos en forma exponencial, multiplico los exponentes, o sea, el producto va a tener un módulo que es igual al módulo de los... al producto de los módulos, perdón, y el argumento, el ángulo ese, ese arco, es la suma de estos dos. ¿Sí? Y otras propiedades que vamos a usar son estas, el conjugado de un producto es el producto de los conjugados, es como que se distribuye, para decirlo en criollo, sin analizar demasiado. Y el conjugado de z al cuadrado, como es z por z, es lo mismo que el conjugado de z, luego elevado al cuadrado. Todo eso lo vamos a meter acá. ¿Sí? Con paciencia, estas cosas son las que tienen que saber antes de encarar esto. Si no se meten al mano rompecabezas, sin ver las piezas. Bueno, voy a empezar ya. Empiezo. Z es igual a raíz de 2 sobre 2, más i, o raíz de 2 sobre 2, por z al cuadrado, todo esto conjugado. Podría hacer varias cosas. Acá voy a ir por lo que yo considero que es uno de los caminos más sencillos. Voy a escribir esto en forma exponencial. ¿Sí? Esto también. Y esto también. Me va a quedar. Módulo de z por e a la i tita igual. Ahora, el módulo de esto vimos que era 1. ¿Sí? Acá. Si hacen el módulo, con el teorema de Pitaglia, sale 1. Por e a la i pi sobre 4. Ojo que todavía no apliqué esto. Por módulo de z al cuadrado, por e a la i, como es z por z, 2, perdón, i por 2 tita. Vamos a hacerlo prolijo. Así. Muy bien. Ahora distribuyo este conjugado. Me va a quedar módulo de z por e a la i tita es igual a 1 por todo esto que no lo pongo. Me queda conjugado de e a la i por t sobre 4 por. Esto es un número real. O sea que el conjugado del número real sigue siendo el número real. Y ahora, para llegar el conjugado de esto, es e a la menos i por 2 tita. ¿Sí? Es un poco aplicando esta idea que había puesto yo en juego acá. O i acá mismo. ¿Ven? Muy bien. Ya de esta ecuación, puedo ver algo. Que tengo módulo de z acá y módulo de z acá al cuadrado como factores. O sea que e a la i tita es igual a... El conjugado de esto es e a la menos i por pi sobre 4. Acá hay un 1 multiplicando. No hace falta que lo ponga. Por e a la menos i por 2 tita por el módulo de z al cuadrado. ¿Cuándo se cumple esta ecuación? Y una forma es que z al módulo de z sea 0. O sea que para mí la incógnita es z. Si yo digo que z vale 0, tengo una raíz. ¿Sí? Porque esto es... Esto es 0 más 0 en i. Esto implica que el módulo de z vale 0. Si el módulo de z vale 0, todo esto vale 0. Y también se ve acá. Si tengo 0 acá, igual a todo esto por 0. El 0 absorbe todo. Chao. Esa es una solución. Bueno, ahora voy a ver que... Otra cosa importante es la siguiente. Tendría que haberlo escrito un poquito mejor. Miren. Un poquito más ordenado. Esto lo voy a sacar de acá y lo voy a poner acá. Módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Para que este complejo sea igual a este, sus módulos deben ser iguales. O sea que el módulo de z ha de ser igual al módulo de z al cuadrado. Una posibilidad ya vimos es que el módulo de z sea 0. Este caso es... Ojo que acá, para que el módulo de z sea 0. Acá no puse el módulo de z. Tiene que ser 0 la componente real y 0 la imaginaria. Si no, el módulo no es z. O que el módulo de z sea igual a 1. Porque 1 es igual a 1 al cuadrado. Se debe cumplir esto. Así que voy a trabajar con esto. Voy a poner 1 acá, porque si no, no voy a encontrar solución. Digo, 1 por e a la i tita es igual a 1 al cuadrado, que es 1, por e a la menos i por pi sobre 4, por e a la menos i por 2 tita. No tengo ningún apuro en sumar esto, porque ahora voy a pasar esa tita de este lado. ¿Cómo? Bueno, voy a multiplicar en ambos miembros por e a la más i por 2 tita. E a la más i por 2 tita. Acá me va a quedar en la multiplicación, sumo los exponentes, tengo e a la i por 3 tita, igual a, no pongo ese 1, e a la menos i por pi sobre 4. Bueno, esto, esto, por esto es sumar los exponentes, me da 0, me queda un 1 que no hace falta que lo escriba, porque es un factor, puesto que es e a la 0, ¿sí? Y ya tengo esto. Esta va a ser la ecuación que me va a permitir resolver el problema. Miren, yo voy a decir así. Tengo 1 por e a la 3 tita, con una i, igual a, e a la menos i pi sobre 4. Voy a hacer un cambio acá, porque no me gustan estos exponentes negativos. Me va a convenir. Menos pi sobre 4 es este ángulo de 45 lados para abajo. El ángulo positivo, ¿sí?, que representa esa misma posición, es e a la 7 cuartos de pi, perdón, de pi, y no quiero olvidarme de la i, no me puedo olvidar de la i. Muy bien. Como el 1 es un elemento muy útil porque es neutro para la multiplicación, voy a escribir así. Esto lo voy a poner como 1 al cubo por e a la i, 3 tita, igual a 1 por e a la i, 7 cuartos de pi. ¿Por qué se me ocurrió esto tan retorcido? Porque acá está mi incógnita, mi tita está ahí. Entonces voy a decir, esto es 1 por e a la i, tita, todo elevado a la 3. Y voy a escribir esto, ahora, esto va a ser mi zeta, mi incógnita, ¿sí? Yo en algún momento tendría que haber dicho que zeta era igual a zeta módulo 1, ya lo vimos. Y e a la i, tita, lo puse acá, ¿sí? O sea, mi zeta incógnita es su módulo, que ya sabemos que es 1, por e a la i, tita. Un pequeño detalle, ¿eh? ¿Listo? Muy bien. Esa es la incógnita. Ahora digo, zeta al cubo es, y esto lo voy a expresar de esta manera. Más allá de lo que diga eso, va a ser el módulo 1, por el coseno de 7 cuartos de pi, más i por el seno de 7 cuartos de pi. Y ahí está servido para aplicar la fórmula de Moira. ¿Sí? Si yo saco raíz cúbica en ambos miembros, o paso este cubo, esta potencia como raíz, háganlo como les parezca. Y voy a tener que zeta es la raíz cúbica de 1 por coseno de 7 cuartos de pi, más i por el seno de 7 cuartos de pi. Las fórmulas de de Moira me permitían calcular esto de una manera medianamente automática. Esa la tienen que saber, no pueden en él, el día del examen no pueden empezar a pensar de dónde salía la fórmula de Moira y la demostración. Decíamos que había tres raíces en este caso, o K raíces de índice, perdón, n raíces de índice n, o sea tres raíces, y esas raíces serán zeta sub k igual a la raíz cúbica del módulo de 1 por el coseno de 7, vamos a ponerlo así, 7 cuartos de pi, más 2K pi, sobre 3, sobre el índice de la raíz, más i por el seno de 7 cuartos de pi, más 2K por pi, todo dividido 3. Y K tomaba valores que iban de 0, 1, hasta n-1, a 2. 0, 1 y 2. Creo que no me falta ningún corchete. Ahí ya tengo, ya estoy en la solución. Vamos a ir haciéndola una por una. Esta es una primer raíz, que no le puse subíndice, me va a quedar chiche acá, y voy a decir, zeta sub 0, la segunda raíz, cuando K vale 0 es la raíz cúbica de 1, 1. Por el coseno, K vale 0 acá, desaparece esto. 7 cuartos de pi dividido 3 son 7 doceavos de pi, más i por el seno de 7 doceavos de pi. Raíz, segunda raíz que encontramos. Si ustedes verifican esto poniéndolo acá, si hacen todas las cuentas, salen. Si no se quieren complicar la vida con los radianos, porque no están acostumbrados, tienen que aprenderlo, pero bueno, vamos a suponer que llegaron acá y no lo aprendieron. Y quieren trabajar en grados, en vez de pi pongan 180 grados, y esto les va a dar un ángulo. Un ángulo creo que es de 105 grados, y hacen las cuentas con grados, pero lo correcto es trabajar en radianos. Vamos por la segunda, perdón, la tercera raíz, z1. Módulo 1 por el coseno de, ahora K vale 1, 7 cuartos más 2 pi, 7 cuartos de pi, más 2 pi, esto valía 1, 4 por los 8 más 7, 15 doceavos de pi, 15 doceavos de pi, porque sigue dividido por 3, más i por el seno de 15 doceavos de pi. Esta es la otra raíz, y me falta una más, z2 es, raíz que ubicado no siempre va a ser 1, y tengo, cuando K vale 2, tengo acá 2 por 2, 4 pi, 7 cuartos más 4, 16 más 7, 23, o sea, coseno de 23 sobre 12 pi, más i seno de 23 sobre 12 pi. Recuerden que esto era lo que se representaba de esta manera, bueno, la primera raíz de z0 es esta, y estas tres son, este ángulo de 7 cuartos de pi, se dividía en 3, me daba 7 doceavos, que son 105 grados, algo aproximadamente por acá, lo voy a poner en grado, ¿sí? Estos son 105 grados igual a 7, o equivalente a 7 doceavos de pi, porque ahora quiero verlo geométricamente. El próximo, que es 15 doceavos, tiene sumado 2 por 1 por pi, 2 pi sobre 3, o sea, 360 sobre 3 son 120 grados, es un vector acá, esto tiene módulo 1, está sobre una circunferencia de radio 1, y hay 120 grados más, 105 más 120 son 225 grados. Y el tercero, ese cae por acá, hay que sumarle 120 grados más, todo este ángulo será 345 grados. Esto es, acá la primera raíz, zeta, zeta 0 es esta, tiene que tener radio 1, zeta 0, zeta 1 y zeta 2, formando un triángulo, si unen los extremos, un triángulo equilátero. Bueno, dio bastante trabajo, ¿sí? Pero la verdad es que, si no hacen todos estos planteos, en el medio se les va a escapar alguna raíz, o se van a perder. Muy bien, suerte.